No, te voy a corregir. Generamos 7 jugadas de gol. Bueno, a veces pasa, claro, ahí está. Si vos me decís que no tuvimos situaciones de gol en el partido de hoy, entonces te diría, sí, hoy no tuvimos, pero tuvimos 7 jugadas claras con posibilidades para marcar el gol. No lo hicimos porque nos faltó eficacia. Y a veces la contundencia marca también el ritmo de los partidos. Contra el Harakán fuimos muy contundentes y hoy no lo hicimos. Pero generar, generamos. Y ante equipos que tal vez se nos cierran, como fue este caso Godoy Cruz. Hoy jugamos contra un equipo que jugó con una línea 5 muy marcada, con 3 volantes en el medio. Y sin embargo, esos pocos espacios que teníamos, intentamos controlar el partido y las situaciones las generamos. Bueno, no tuvimos, no fuimos tan eficaces. Esa es por ahí la respuesta.